Debido a las fuertes lluvias, locatarios del mercado popular Solidaridad de Minatitlán abandonaron sus locales debido a que el agua ya les llegaba a las rodillas, trasladándose a la calle Roma de la colonia Nueva Mina, ya que por si fuera poco, entre el agua se encontraron con una nauyaca, animal que colgaron a la vista para que autoridades correspondientes vieran lo peligroso que se convirtió el lugar. Ahorita nos estamos cambiando la calle Roma, ahí estamos siempre, ahí siempre nos hemos ido, ya tenemos, de hecho, tenemos 23 años de estar aquí como locatarios, ya sabemos que estas afectaciones siempre las vamos a tener los locatarios del mercado popular. Desgraciadamente las autoridades en su momento, ya hace 23 años, nos vinieron a reubicar aquí en este lugar, en zona de riesgo. Pues ahora sí nos tuvimos que salir a la calle Roma, ya llevamos un mes que no hemos vendido. La secretaria general del mercado popular, Noemí Martínez Sánchez, dijo estar molesta, debido a que la CAEP tiene obras inconclusas y dejaron zanjas donde no pueden pasar las camionetas. Si nos está dejando afectaciones, los cárcamos no sirven, no están al 100. De hecho, CAEP, no sé para qué hicieron estos cárcamos, no sé para qué, si no están dando los servicios aquí al Playón Sur, en lugar de que nos beneficie, nos perjudica tanto los locatarios como vecinos del Playón Sur. No se vale que CAEP, que es Dubel, que está a cargo Dubel, esté haciendo estas cosas, cuando él debe de estar pendiente sobre lo que es lo que pasa con los cárcamos. Mira, ahorita nos está sacando antes de tiempo las fundaciones. El alcalde de este municipio, Héctor Damián Chen Barragán, exhorta a la ciudadanía que habita en los alrededores de la calle Roma a tener paciencia con los locatarios, ya que la situación de emergencia provoca inundaciones para todos. Le solicito de manera muy respetuosa a los ciudadanos que están ubicados en esa calle, pues la comprensión. Yo sé que eso va a trastocar, a trastornar sus actividades cotidianas, pero pues esto es una emergencia. Los ciudadanos que se dedican a, o nos brindan el servicio en los mercados para que todos los ciudadanos, inclusive los ciudadanos que viven en esas calles, pues viéndolo positivamente, probablemente ya no tendrán que ir hasta el mercado y van a tener casi a la puerta de su casa los productos que puedan adquirir para tomar sus alimentos. Gracias. 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 Gracias.